hola qué tal amigos del canal juega papillito en este caso un extremo nuevo vídeo vamos a hacer tu mapa otra isla que nos va a ayudar sobre muchos niveles como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción del vídeo para que ahí vayan a copiarlo los voy a mandar esta ubicación y estando aquí vamos a esperar de 10 a 15 minutos como máximo para que se cargue toda la experiencia afk posible les recuerdo que mi código de creador en la tienda de games en la tienda de forma de jugar papillito todo lo que compren todo lo que quieran pongan la opción dice apoyo a un creador si gustan y pueden apoyarnos en nuestro canal de youtube lo pones en suscribirnos sólo hay que darle clic a ese botoncito rojo que aparece debajo de su monitor o pantalla de esta manera no compitas nos apoyan para llegar a los mismos suscriptores estos mapas son 100% legales 100% confiables no ricos de mano en su cuenta está segura por los desarrolladores los han hecho con las mismas herramientas que proporciona ip games en la caja de comentarios pónganme cuánto xp les da cada botón cada misión los voy a estar leyendo ya que pasó el tiempo vamos a salir de la bóveda vamos a ir para acá donde está el baúl y aquí está la cabina para cambiar de skin aquí en esta esquina de aquí de esta boquilla más o menos aquí en la esquina vamos a hacer un baile un gesto un emote vamos a hacer otro y nos manda esta ubicación donde está un contador vamos a esperar a qué pasa ese tiempo para hacer las misiones o los botones que nos va a dar muchísimo muchísimo xp y ya que pasó el tiempo vamos con el código que es 4 4 6 de un 4 ahí está y más a la derecha confirmamos y luego aquí está el botón de estar afk para que se active el todo el xp afk a empezar a dar agarramos esta y esta y ahora vamos a este rincón bien se pone mi mapa ya que hacemos un baile un gesto un emote hagan unos dos o tres para asegurar que salga y si lo hacemos bien aquí giramos hacia la izquierda y por aquí debe estar el botón interactuamos y nos manda esta zona ahora debemos de matar los enemigos que están aquí ahí está uno aquí está el segundo vento en este primer hito que está aquí el de en medio está el botón damos clic ahora vamos a ir vamos a ir acá arriba vamos a ver por aquí está otro aquí está el otro aquí está el otro son tres es en el que está en medio en este y en este otro y aquí vamos a bajar por aquí vamos a ver hacia dónde vamos vamos a ir a donde vamos a ir aquí en este ven aquí y por aquí al lado está el botón interactuamos y nos manda esta zona ya saben que tienen que interactuar con cada círculo de diferente color ahí con todos primero este, luego este, luego este que está este, luego este que está acá, luego este otro y así y nos manda esta ubicación donde cada que brincamos nos va a estar dando muchísimo quiso bueno y bueno amigos pues este es otro mapa otra isla que nos va a ayudar a subir muchos niveles si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba a like, compártanos, suscríbete al canal, suscríbete totalmente gratis síganme en redes sociales de facebook, twitter, instagram, tiktok y plataforma morada como lo repito y nos vemos en el próximo mapa de xp así que, hasta pronto pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video.